Hola chicos, aquí estamos en el tercer directo Echos de la Eurocopa. Venimos cargados de preguntas como siempre. Alejandro Arroyo, Miguel Quintana... La primera ya me da un poco de miedo. ¿Por qué? ¿Por eso? Es una pregunta peliaguda. Este al final es bueno, Quintana, este te puede proteger. Pero te la voy a lanzar a ti, Alejandro Arroyo, porque... A ver, es que yo creo que un culé en la malagueta aquí ya lo que quiere es decir lo que opina de Vicente del Bosque y me parece que no está muy a favor del seleccionador, porque dice ¿No os parece que echamos en falta alguna evolución táctica de Vicente del Bosque para partidos donde el rival se nos encierre y pone como ejemplo a Georgia, que no es demasiado potente? Sí, es que es una pregunta disfrazada, yo creo. Yo creo que quiere ir porque, en general, no ha habido un plan desde el Mundial concreto del que del Bosque se haya servido. Con lo cual, al final, son las individualidades y un poco la inercia del estilo en sí el que lleva a España a esta Eurocopa, pero mucha evolución no ha habido. Yo traigo una defensa hoy a Vicente del Bosque, Quintana. Hazla y luego te ha replicado. Yo creo que hay un nombre que todavía no ha debutado siquiera en la selección española y a quien Vicente del Bosque le tiene preparado un papel bastante importante en esta Eurocopa. Me parece que es Lucas Vázquez. Creo que va a sorprender Vicente dándole mucha cancha. Pero es más un recurso que una evolución. Sí, bueno, pero ya tienes un plan B, algo que no tuviste logro. Pero lo ha tenido también en el pasado con Navas. Cuando ganábamos la Copa del Mundo, no cuando nos echaban en primera fase. Sí, pero ya lo ha habido, entonces es algo que Vicente ya lo ha tenido. Entonces, por eso, esa evolución táctica no parece... Y que no se trata solo de evolución o de probar o de cambiar de nombre, sino de la sensación de que aunque el balón le pueda llegar a Lucas Vázquez, no va a tener una situación de ventaja. Ha convocado a Durif. Sí, pero es que no va a tener una situación de ventaja. No le va a llegar en buenas condiciones. No le va a llegar a la altura deseada. No le va a llegar las numerosas veces que seguramente estaba acostumbrado en el Real Madrid. Es que es un problema. Yo creo que de base, y Lucas Vázquez, aunque pueda tener un beneficio, no creo que sea parte de la solución del problema. Pues particularmente confío en esa variante que va a incluir a Lucas Vázquez como extremo derecho y a Durif como delante de los centros, con Nolito cargando desde el otro lado. A mí me parece que es un movimiento que España va a poder activar con frecuencia superior a la que comenta Quintana y que puede dar buenos frutos. Debo reconocer que confío en Vicente en este caso. En este caso sí que veo cierta evolución. Como evolución ha tenido Polonia con respecto a las últimas fechas. Ha ido incorporando futbolistas y de hecho Roberto Ascorbe dice que está ilusionado. Con esta selección, con esa pareja de delanteros conformada por Lewandowski y Milik, el joven delantero del Ajax de Ámsterdam, que ilusiona mucho a nuestro amigo Roberto y a mí también, debo reconocer, me parece finísimo. Y lo que hay detrás, ¿no? Kritschowiak y un Wilk del que nunca se me olvidará una tarde de estas de clasificación que yo estaba, llego a mi casa, enciendo el ordenador y me encuentro a Alejandro Arroyo y a David de la Peña flipando con un tal Wilk del quien yo no tenía noticias. Glik, Glik, hay que decirlo. Quizás por eso no tenía noticias. Descríbelo, Arroyo. Tiene Milena, es rubio, es calvo, es calvo, es calvo, rapado, rapado, rapado. Más bien una especie de esquértel en el físico, pero un central muy interesante, algo irregular, pero decía de la Peña, ¿no? Rápido, lento, robusto, guillano. Rápido, anticipando, con personalidad, saliendo y luego en ciertos partidos una capacidad para ir al cruce y abajo muy buena, un central muy competitivo. La sensación que dio Polonia, yo creo, en la Eurocopa de hace cuatro años, que ya llegaba con, no sé si cierto cártel, pero sí que al menos Lewandowski ya había evolucionado, estaba Pisek y Cuba, o sea, había tres futbolistas, más o menos, que se estaban asentando en la élite mundial, es que el resto de piezas estaban un poquito lejos de ellos y quizás con esta incorporación, también con otros nombres que hayan ido surgiendo, podemos ver a Lewandowski más acompañado y no tanto como ese hombre estrella, como dijo ayer Arroyo en el programa. Vamos a ver cómo viene Krizoviak, que si llega a celebrarse la Eurocopa el año pasado, ahora mismo estaríamos flipando de expectativa con lo que iba a montar el jugador del Sevilla, que era capaz de sostener un equipo por sí mismo. Este año no ha estado de ese nivel, vamos a ver si repunta un poquito. ¿Tú crees? Bueno, fue a causa de una lesión. Ah, vale, vale. ¿Tú se lo has visto al mismo nivel? No, yo creo que ha sido el mismo Krizoviak, sin embargo, el Sevilla no le ha ofrecido el mismo contexto, ni por la compañía, ni por el equipo en general, pero a mí Krizoviak, cuando ha tenido que actuar y cuando ha tenido que ser el mejor defensor de ese equipo, yo creo que lo ha sido. Pasamos a la pregunta que dejó en los comentarios de YouTube, que también podéis dejarlos ahí, no solamente en el hashtag de Twitter, directo eco, sino también aquí en la caja de comentarios. Y que no son solo preguntas, Abel, que están debatiendo todos de una manera increíble desde el primer vídeo. A mí me ha dejado flipado, la verdad. De hecho, Abraham Campomar, nuestro amigo entrenador que se fue a Ucrania a liarla... Parece la historia de Marco, ¿no? Espectacular, se fue a Ucrania a entrenar y lo que hace es recomendarnos a un futbolista, que es el joven Oleksandr Zinchenko, aunque él mismo dice ya que va a tener pocos minutos porque con Oblianca y Armolenko es que no son los dos mejores jugadores de Ucrania, es que son su sello, ¿no? Claro, bueno, es una opción ver a Zinchenko en la Eurocopa, pero es evidente que Ucrania se sustenta en ellos dos. Aunque no viene, sobre todo con Oblianca, no viene de una temporada. Hablábamos de Krizoviak, con Oblianca muy poquita confianza y es un extremo que la necesita. Pero físicamente sí está chisposo. Y de hecho yo creo que... Y Ucrania le da la confianza. Exactamente, y creo que le viene bien cambiar de aire, es que creo que es el tipo de temporada que un futbolista necesita cambiar por completo el escenario, volver donde se siente cómodo y en una selección que evidentemente le potencia con ese 4-3-3. Aunque yo debo decir, no conozco al futbolista que nos propone nuestro amigo Abraham, que si tiene que... Bueno, yo tengo que decirte, Quintana, que vi el último partido de Ucrania y flipé con este chico porque yo le vi algo que no le he visto a ningún otro futbolista. Y es que lo pusieron para tirar una falta que no iba a tirar, que la tiró Yarmolenko. Entonces les cogió carrerilla y yo nunca he visto a un tío simular mejor que este hombre que iba a tirar la falta para no tirarla. Vale, pues entonces debe jugar, debe jugar, debe jugar, porque esa es una acción que seguro va a ser definitiva en el juego y en el devenir de la Eurocopa. Yo creo que... El caso es que, juego o no, Yarmolenko creo que puede jugar por dentro, creo que puede tener minutos y creo que el trío, si al menos es de más calidad de Ucrania, pues tiene sí que opciones en el campo para coincidir. Yarmolenko lanzó la falta a la barrera, es lo que iba a decir. O sea, que no tiene un gran efecto inspirador sobre su compañero. Hombre, la culpa es de Yarmolenko, hombre. Vale, sí, sí, el portero yo lo vi despistado. Pasamos a la noticia que he leído en OneFootball, que es bastante importante, porque empecé buscando quién iba a ser el central que acompañase a Boateng. Sabemos que se han lesionado tanto Rüdiger como Hummels. Rüdiger de larga duración, lesión de ligamento. Hummels se pierde el primer partido y ha salido Neuer y ha dicho que tranquilidad, que hay sustitutos. Sí, puede optar Joaquin Leff por... Yo creo que para mí el jugador que más capacidad tiene es Mustafi. Está también Hawedes, pero Mustafi yo creo que es el central más competitivo que tiene Alemania para suplir una posible baja. Sobre todo a rollo porque este año ha vivido una temporada súper complicada en Valencia y yo creo que ha sido de lo mejor en los malos momentos con Nuno. También luego con Gary Neville y con Paco Ayestaran. A mí Mustafi me gusta mucho y además jugando a Mustafi, que es lo que leía también en OneFootball, permite la opción de que Hawedes vaya al lateral derecho y no vaya en Rechan. Que yo creo que en Rechan ahora mismo y después desde la mano de Klopp, me parece evidente que ya es un centrocampista, que a lo mejor no juega. Pero es que me mata que no juegue en Rechan. Bueno, pues habla con Jaquil Leff. O que juegue con 4-3-3. O con 4-4-3, ya sí juega con 12 y cabe. ¿Así seguro? Continuamos con Alemania porque lo que nos plantean ahora... Seguimos con un tema parecido. Estoy riementando el fútbol, a ver, no te rías. No, no, es que seguimos con un tema parecido. De los locos se ríen siempre. Seguro que Guardiola cuando le dijeron, cuando dijo de poner a Iniesta y a Sobi juntos se rieron. Y no le hicieron caso. A Guardiola no le gusta que tú te compares con él. No lo sé. A Quintana tampoco. No, sí, sí me gusta, hombre. Hombre, salvo en el pelo, arroyo. Lo que tiene es increíble. El tema es que lo que te voy a decir es que, nos pregunta Daniel Aquino, el talento que acumula el mediocampo alemán es suficiente para superar las dudas que transmiten su defensa y ataque, permíteme apuntillar. Daniel, ¿qué dudas te genera el ataque alemán? O sea, Ozil, Ozil, Müller, Draxler, Mario Gómez y 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 Gómez. Exactamente, yo creo que es evidente que atrás y en el 9 no hay grandes figuras en Alemania, pero lo que queda en el medio es una atípica barbaridad. Sí, y bueno, es que yo creo que... ¿Una parte en Gómez? No, no, no. Me dijo el pareja centrales que hay después de Piqué y Ramos, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuando Gómez se recupere. Claro, claro, claro. Me refería a la baja de Gómez, hace crear un poquito más de dudas y... El tema es que con el delantero centro es que no está Miroslav Klose. Y nosotros, por más que llegase con cuatro primaveras más cada torneo con dos, de Klose nos fiábamos y sabíamos que iba a marcar 4-5 y que le iba a quitar el récord a Ronaldo Nazario, que es lo que pasó. Y claro, Mario Gómez siendo un perfil que hace años yo creo que le había venido bien a Alemania, ahora como que se queda un poquito corto y fíjate que viene a hacer una buena temporada en Turquía. Por ahí la opción de Mario Gómez creo que tiene sentido, pero a mí no me convenció ninguna de las dos, la verdad. Bueno, yo tengo que decir que yo he flipado con Alemania con Mario Gómez delantero centro. He visto casi todos los partidos de Alemania desde que ganó la Copa del Mundo, casi todos han sido decepcionantes, pero los dos que vi con Mario Gómez de falso 9, me pareció tremenda la selección. ¿Por Gómez? ¿O por...? Gómez fue muy bien y Kroos. Y la fase de clasificación ha respondido, la fase de clasificación ha respondido a Gómez. Con goles y ha hecho buena temporada en el Bayern y ha respondido en el Bayern. Sí, 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 sí. Le pasa un poquito como a Konoplianka. La selección es el refugio mental, ¿no? Para lo que en su club es una pequeña cárcel, digamos, mental, ¿no? Únicamente mental. Y la última pregunta que traemos hoy, la trae nuestro amigo Kevin Mata, y dice que entre Badelj, Brozovic y Kovacic, ¿qué pivote le sienta mejor a Modric y Rakitic? Difícil, difícil. Bueno, yo lo primero que voy a decir es que creo que Rakitic no es el segundo mejor centrocampista que tiene Croacia, eso para empezar. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Mójate, mojate. ¿Has visto? ¿Has visto como Darth Vader? Te lo voy a poner bajando la espada, ¿eh? Te lo voy a poner mirando a ti porque yo creo que es bastante fan de Rakitic, que es como Jacobo Cerdido, Cherundolo, nuestro amigo. Bueno, bueno, bueno. Y no le mola ni un pelo. Bueno, bueno, el caso. No, no, pero mojate, no te escapes, no te escapes usando el muñeco. ¿Qué quiere decir Kovacic? ¿Es el segundo? Yo respondo a Kevin Mata y creo que Badelj es el que mejor le sienta a la pareja de interiores conformada por Modric y por Rakitic porque Badelj me parece el más indicado para ejercer de pivote posicional fijo, que creo que es lo que necesita nuestro futbolista. Es el más medio centro, yo creo. Es verdad que Kovacic con el Inter podía jugar, es verdad que Badelj seguramente, bueno, seguramente no, segur, es un futbolista menos dotado, pero yo creo que Croacia siempre ha venido echando en falta esa figura que completase el tres centrocampista, fuese quien fuese, o fuese por quien estuviese compuesto. Y Badelj en la Fiorentina, que además es un equipo que acostumbraba a tener el balón, a proteger esa zona y a evitar las transiciones, yo creo que puede ser una figura, no sé si perfecta, pero si adecuada. Sí, además que Modric gana un poquito más de altura, porque si Kovacic tiene que tener la pelota... Si quiere, si quiere Modric. Claro, Modric va a tener libertad, pero si Modric al final tiene un hombre más que en defensa le puede echar una mano y que además, sobre todo, se acerca un poquito al área, Kovacic gana, es otro color. Para mí Modric, un poquito más arriba, es otro color. Lo que siempre me ha sorprendido es porque no se ha apuesto por un 4-2-3-1 con Modric de segundo pivote y Rakitic de media punta. Sobre todo con este Modric que le gusta cada vez jugar más abajo, nunca lo he entendido de eso. Si no sucedió en la Copa del Mundo de Brasil 2014, cuando Rakitic en el Sevilla era un media punta, no sé si dominante en Europa, pero si en la Europa League al menos lo fue. Pero yo no quiero acabar este directo de Kovacic sin que me digas quién es el segundo mejor centrocampista de Croacia. A ver, porque te lo van a pedir. A lo largo de la Eurocopa, porque este ha sido únicamente el tercer directo de Kovacic. Mañana tendremos el cuarto, ya sabéis, desde las 12 del mediodía en España.